la ciudad de la ciudad de Guadalupe Oye, tiene harta pila Yo creo que además llegamos a la casa Ya jodas, ya jodas No tanto que no estuvimos durmiendo Yo acabo Así que se le creo arreglar ¿Se puede arreglar la cabecita? Hola Javier, ahora voy grabando No, déjalo, déjalo así No, porque se quedó bien más profundo Para respetar Porque yo he llorado Ella se puso así, sacó el cojín Y lo empezó a acomodar Y buscaba forma, no le gustaba Y lo acomodaba de otra forma Que quedó así No está respirando No, si respira No, porque se quedó así No, porque se quedó así Algo que decir del viaje 7.49 Graba la benzina para Para ir al cename Al cename Al cename Al cename ¿Y por qué? ¿La cara? Sí 7.49 Esto es en el monte ¿No compran bien si nada? En la que está en la Copec de Peñají Y en el monte Y se hicieron la teleserie aquí Los hijos del monte Ah, no sé Vean las fogas que están allá cruzando Mira aquí Mira toda la gente Todos los farantinos Esto debe ser como a Tres Ponientes Está bonito, ¿o? Bueno, la continuación ¿La continuación de qué? De Tres Ponientes Estas son las casas de Chupo Estas son las casas de Chupo Estas son las casas de Chupo Por cerros, valles y cumbres Por ahí Por ahí Por ahí Para ir al cename Contra bandera altiva Mi cuerpo se muestra Hielo Con los extraños La muerte por los caminos Te encontrará Ahorita Todo el mundo Traeré La muerte por los caminos Adorno de tus negros No sé Quien te llevar Yo le digo al que sopla En un más dormado Mañana Cuando amaría Yo le digo al que sopla Música Yo callao viene así, señora, yo la toco por casi el comienzo y ya viene llena. ¡Gracias! 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 ... Aquí estamos en la plaza... ...de Talagante. ¿Qué es eso de paso? 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 ¿Vale? ¿Qué es la cocina? ¿La locomotora? ¡Gracias! ¡Viejo, chicharra! ¡Vaya para las chelas! ¡Ponte guitarra! ¿Está despidada? Está bonito aquí, es que la venta se llama Es el El Portage, esa es la nueva, ya se que dijiste, llenar de esas, que es la otra para que el Digitil, no se hace modesto No, 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 no. Vamos bien. Si. Y eso de allá por dónde hay más. Yo sólo sé que voy bien, voy de vuelta por donde mismo me vine. ¡Suscríbete! 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 Acá se veía un poco más fácil Aunque para mí... Sientificada Comunicidad lässt Mini ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Por qué conoció a Bartu? Yo lo he escuchado muchas veces. Yo he visto muchos niños con la uniforma. No tenía ni idea dónde quedar. Pero parece que es pituco. ¿Qué? Parece que es pituco. Sí. Por eso es camino para volver a... Parceles? Sí, pero ¿qué habrá? ¿Condominios? No sé. ¡Condominios! Condominios! Condominios! Dereza! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Dereza! ¡Suscríbete! ¡Condominios! ¿Condominios! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Y daño y no rasgaba ¡Suscríbete! ¡Rindas a escuchar! ¡Hol de Jack! ¡ memor centros! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oye, dice ser a minutos, pero cuando sigue grabando Sí, sí, está grabando ¿Se va a apagar solo? Sí, se te va a acabar, se acaba la zona Es que me está dando calor ahora Ay, cebollos chico, mira ¿Quién está? ¿Ahora se va a andar lleno de material? Sí, es muy caliente Me cansó con la banda y me va a grimar La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video.